Hola, soy psicólogo de la Agencia de Empleo de Compensa. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Orientación en Voz Alta. Esta nueva realidad que atravesamos nos ha llevado a enfrentar varios desafíos. Uno de ellos, realizar entrevistas laborales por plataformas o aplicaciones virtuales que en consecuencia nos han traído múltiples inconvenientes. Imágenes pixeladas, información perifoneada en el exterior justo en el momento de la entrevista, el vecino cantando a grito herido su canción favorita, remodelaciones en el momento más inoportuno o el más común, el estrés que genera cuando al internet le da por caer. Esto se ha vuelto más común de lo deseado. Muchas de estas situaciones están lejos de nuestro control, pero por fortuna hay otras que podemos controlar. En este corto espacio te compartiré algunos tips de cómo manejar y potenciar los recursos con los que cuentas al momento de una entrevista virtual y de esta forma dejar el éxito de la entrevista en manos de tu desempeño y no de elementos externos. Para que este ejercicio sea dinámico, vamos a realizarlo en vivo. Justo en este momento tengo una entrevista virtual con una usuaria a la que también le compartiré los tips. Vamos a contactarla de una vez. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, es que yo no te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Te puedes ubicar por favor un poco mejor? Es que no te escucho muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Mientras tanto les comparto los tips iniciales. Primero, verifica la calidad del sonido. Segundo, prepara tu espacio con buena iluminación y fondo adecuado. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, sí, acá estoy. Justamente había empezado con algunos tips que quiero darte y estaba hablando de la calidad del sonido. ¿Es una indirecta? No, para nada. ¿Es posible que actives la cámara, por favor? Sí, claro. Bueno, se entiende que en la nueva realidad al interior del hogar todos debemos ajustarnos a la situación. Sin embargo, de ser posible, sugiero tener un fondo neutro o incluso prediseñado por la plataforma que estés utilizando. Esa es la tercera recomendación. ¿En serio? Ay, sí, discúlpame. Listo, ya estoy lista. Eso, mucho mejor. Continuemos con los tips. El cuarto tip es... Disculpame un momento, qué pena. Claro. Mamá, por favor, ayúdame. Estoy en medio de una entrevista de trabajo. Pero tú me sigas a buscar cada dos minutos, ¿no te ayudas conmigo? Por favor. Tan solo son diez minutos. Discúlpame, ahora sí. No te preocupes. Estas situaciones son normales. Te recomiendo, en la medida de lo posible, evitar interrupciones y cerrar tu micrófono cuando no estés hablando. Qué pena, no lo cerré. ¿Hola? Doc, no te escucho. Bueno, parece que perdimos nuevamente conexión con la usuaria. Vamos a continuar nuevamente con los tips. Quinto tip, procura mirar la cámara. Es el equivalente a estar mirando los ojos al evaluador en una entrevista presencial. Sexto tip, revisa el enlace de conexión a la reunión que te han enviado previamente y averigua sobre la aplicación que debes utilizar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Se fue otra vez? Bueno. Séptimo tip y más importante, verifica la conexión. Evita hacer descargas en el momento. No querrás que en plena entrevista se caiga la conexión y no puedas... No es que el psicólogo se haya quedado sin internet. Se ha desconectado voluntariamente para probar que estas cosas pueden ocurrir. Todo está planeado. No olvides los tips. Postdata, la usuaria y el psicólogo volverán en breve. Dinos en los comentarios cuál ha sido esa anécdota que recuerdas en medio de una entrevista virtual.